¡Buenos días! ¡Que la gracia y la paz de Cristo Jesús sea con todos nosotros! ¡Amén! Por lo tanto, no ardía nuestro corazón cuando nos habló en el camino, cuando nos expuso las Escrituras, Lucas 24, versículo 32. Después de la muerte de Cristo, dos discípulos que iban de Jerusalén a Emanus hablaron sobre los dramáticos acontecimientos de la crucifixión. El mismo Cristo se acercó a ellos y los viajeros no reconoceron. Su fe había muerto con su senor y sus ojos cegados por la incredulidad. No reconocieron al Salvador resucitado, que Jesús caminaba junto a ellos, que iría revelarse. Pero se dirigió a ellos solo como un compañero de viaje, diciendo, ¿Cuáles son esas palabras que caminando intercambian entre ustedes y por qué están tristes? Asombrados le preguntaron si era un pellegrino en Jerusalén y no había oído hablar de un profeta poderoso en hechos y palabras que hubiera sido crucificado. Esperábamos que él sería el que redimiría a Israel. Dijeron con tristeza a Cristo. Jesús dijo, ¿No sería apropiado que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se encontraba de él en todas las escrituras. Los discípulos habían perdido de vista las pronunciosas promesas relacionadas con las profecías de la muerte de Cristo. Pero cuando estas fueron traídas a su mente, su fe revivió. Y después de que Cristo se reveló a sí mismo, exclamaron. ¿No ardía en nosotros el corazón cuando en el camino nos habló y cuando nos abrió las escrituras? Si nacieramos de las escrituras, nuestro corazón ardería dentro de nosotros a medida que las verdades reveladas en ellas se abrirían a nuestro entendimiento. Nuestras esperanzas revivirían al reclamar las preciosas promesas esparcidas como perlas a lo largo de las escrituras. Al estudiar la historia de los patriarcas y profetas, hombres que amaron y temieron a Dios, que caminaron con él, nuestras vidas se iluminan con el mismo Espíritu que los animó. Se plantea la pregunta, ¿cuál es la causa de la escasez de devolución que existe en la iglesia? La respuesta es, permitimos que nuestras mentes se desvíen de la palabra que nos lleva al cielo. La palabra de Dios viviente no solo está escrita, también se habla. La Biblia es la voz de Dios que nos habla tan segura como si pudiéramos escucharla literalmente. Si entendiéramos esto, ¿con cuántas reverencias y santo temor tendríamos la palabra de Dios? ¿Y con cuánta sinceridad escudinaríamos sus preceptos? Debemos recordar que la palabra de Dios nos lleva al cielo. Amén. Aguardo ustedes a Manán para nuestro próximo encuentro. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!